Buenas, hoy es 12 de octubre, España está de celebración y nosotros lo sumamos acá a los festejos. Sí. Hay música, ¿dónde estamos? Estamos en Plaza de España, están todos los stands de la feria. ¿Cuántos son? ¿21? Sí, creo que sí. Y hay stands de comida que están llenos de gente y hay otros stands que hay de artesanías y demás que estaban como vacíos. Estamos paseando así viendo uno por uno. El olor que hay, bueno, obviamente, tenemos que hablar de Argentina. El olor que hay a esa carne asada, choripán, es impresionante. Después, bueno, están todos los stands que son hispanohablantes, pero vimos a un stand de Brasil que no son hispanohablantes. Sin embargo, está Brasil también presente, está Cuba, República Dominicana, bueno, un montón de Latinoamérica. Y lo curioso es que cuando uno se acerca al stand, nosotros estamos grabando, hay gente que tal vez está o viviendo acá o vacacionando, no sabemos, pero que están hablando con otras personas que también son de su misma nacionalidad y están ahí charlando, pero que son desconocidos, como que se encontraron en el stand. Es como si nosotros vamos a comprar algo al stand de Argentina y te pones a hablar con otro argentino que está acá y le decís, hola, ¿qué tal? Y eso es lindo, ¿no? Esa como comunidad que se hace. Es que sí, la gente va a esos lugares como buscar a alguien que no se encuentra de su país, pero bueno. Sí. Así que bueno, acá paseando hay un recital que empieza ahora, son las 8 más o menos. Y bueno, sí, sabíamos que había mucha gente. Sí, no sé si me imaginaba tanto. Tanto. Es una locura. Esta feria empezó a fin de septiembre y termina este fin de semana. Así que bueno, queríamos venir a conocer, a ver los stands y demás. Y está bueno, es un lindo paseo. Entre los stands no se puede ni caminar. Sí. Es impresionante. De acá la plaza está llena también, la estamos viendo, pero nos están, apenas se pueden mover. Y yo digo que qué positivo para ambas partes. Primero para las personas que estamos viviendo acá, que no somos de acá, encontrar un pedacito de tu lugar, de tu ex lugar y poder comer algo de ahí y demás o tomar algo te hace bien. Y por otro lado, el tema del movimiento económico. Toda la gente está gastando y está esto, con plata gastando. Y qué bueno también para la gente que hace estas cosas, que es positivo para ambas partes. La plata que se está moviendo hoy solamente en esta plaza, en Plaza de España, es impresionante. Sí. Así que bueno, vamos a dar una recorrida, ¿no es cierto? Y de ahí nos vamos a otros lugares que también están de festejo. Detrás nuestro, el primer stand que vamos a visitar es el de Argentina, por supuesto. Y fui a preguntar a los asadores, a ver si eran argentinos. Sí, la mayoría son argentinos, pero hay un señor con el que hablé que es uruguayo y hay otro muchacho que es colombiano. Mirá, acá, en la parrilla argentina. ¿Verdad qué? ¡Qué loco! Bueno, y acá estamos en un puesto de artesanías, cosas muy bonitas. Y bueno, no hay tanta gente porque todos están en los puestos de comida. Y detrás nuestro, acá, está el puesto de Brasil, que nos reíamos con Osmar porque nosotros hace muchos años atrás íbamos de vacaciones a Brasil, cuando la economía argentina estaba muy bien. ¿Y qué comprábamos para tomar? Algo muy característico. Caipirinha. Y ahí están los carteles de la caipirinha. Ahora vamos a ver cuánto sale una caipirinha. Voy a averiguar el descuento. Ocho euros la caipirinha. Ocho euros. Y como se dice aquí, en España están las terrazas, esta terracita donde la gente está comiendo y demás, pero también en toda la plaza hay como banquitos y demás que mucha gente está comprando cosas y se sienta en el verde a disfrutar de la noche que está hermosa. Chicos, la noche está hermosa. Y si la diversidad cultural no está en este puestito, no sé en dónde está, porque tenemos música latina, tenemos banderas españolas y comida argentina. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En qué país es esto? Ya se la saben. Mírate en el ladrín. Esto es la nueva España. Bien, 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 bien. Curiosidades. Nosotros, curiosidades. Nosotros pensamos que solo eran los stands que habíamos mencionado, de los panamericanos. Pero nos encontramos con un stand de Estados Unidos también. Sí. Miren qué curiosos. Son en inglés. Sí. Y también, bueno, cosas de España, que obviamente hablan español, ¿no? ¿Cierto? Cosas de Lugo, chicos. Muchas cositas que se ven riquísimas, que no sabemos bien quién. Si se mueve un poco la cámara es porque me están empujando, me chocan. Es una multitud esto. Por ejemplo, aquí tenemos, miren esto. Un súper, una súper dona. Una cosa de Lugo. Y allá hay panes. Vamos a mostrar los panes, chicos. Vengan. Bueno, los panes se ven muy bien. Y después está lo típico que es la empanada gallega, chicos. Que el cuarto sale 5,50. Me enganchó una señora. Un momento. Me enganchó. Ahí está. Ya me desenganché. Esta empanada gallega a 5,50 el cuarto, digamos. Fui a averiguar por qué hay artesanías, pero son de Turquía. Solo que la dueña del stand es uruguaya. Entonces están las banderitas de Uruguay. Miren qué curioso. Pero todas las cositas que se ven son de Turquía. Así que, bueno, acá está el mundo prácticamente. Están los países hispanohablantes. Estados Unidos. Está Brasil. Impresionante. Qué lindo eso, la diversidad. Es importante. Porque uno celebra eso, ¿no? Que somos todos diferentes y que debe haber respeto y que todos podemos convivir en un mismo lugar, por más que no seamos todos del mismo lugar. 20, 30 horas. Plaza de España. ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos a pasar por Plaza Mayor porque hay conciertos de música española. ¿Española? Yo leí que era música flamenca. Así que vamos hacia allá. Les mostramos a ver cómo está todo en este día festivo. O sea, es Plaza España. Sí. Plaza Mayor. Plaza Mayor y terminamos en otro lado. En otro lado. De fiesta. Bueno, y aquí, 10 minutos después, más tarde. Sí, pues vinimos caminando, andando desde Plaza España y ya estamos ahí a las puertas de Plaza Mayor. Sí, también, mucha gente, chicos. No es novedad esto. Hoy es una locura. Sí. Las calles, una locura. No hay música todavía. Está como en silencio. Es ruido ambiente esto que están escuchando. No sabemos si hay cambio de grupo o hay una pausa. No sabemos qué pasó. Pero ahí estoy viendo y sí, una cantidad de gente asombrosa. Está el escenario. Este es como, es un lugar como de reunión. Siempre que pasan cosas, tipo Navidad, aquí hacen muchas cosas. También para Año Nuevo. Va a ser interesante Navidad acá en Plaza Mayor. Sí. Va a ser nuestra primera. Vinimos para los festejos, ¿te acordás? Que me saqué fotos cuando era lo de acá. Lo de San Isidro. Sí, también. Así que acá está la gente expectante. Y qué lindo que está toda la gente también con los celulares, filmando y demás. Todo firmando, sí. Pero hay gente que tiene como suerte en la vida, o vaya a saber qué, que están acá viviendo. O alquilando. Claro. Sí, allá están las ventanas abiertas con las luces. Y de repente estás en tu casa muy tranqui y salís al balcón y el balcón de tu casa da a Plaza Mayor. Sí. Mira qué lindo. Bueno. Es un ambiente muy, muy agradable. Me acuerdo cuando vinimos la primera vez acá a Madrid que hicimos el tour. Nos llamaron años. Y la guía, sí, nos trajo acá y cuando llegamos a la plaza dijimos, ¡ah! ¡Wow! Sí, nos contó la historia y demás. Igual de noche se ve diferente. Se ve, es otro paisaje. Bueno, ya hay gente en el escenario, ya está por empezar esto. Lo que sucede es que a las 21 comienza el show musical, pero 21 a 30 hay un show de fuegos artificiales en la plaza de Cibeles. Y nosotros queremos ir ahí porque si los queremos mostrar. Entonces vamos a estar un ratito acá y vamos a ir andando hacia allí. Así que bueno, vamos a ver qué grupos hay, qué les podemos mostrar y después terminamos el video con fuegos artificiales y esas cosas. 21 a 05. Acaban de anunciar que el show se retrasa un poquitito y que va a empezar 21 a 30. Pero 21 a 30 están los fuegos artificiales en Cibeles. Así que nos vamos para allá y después vemos, a ver si volvemos o no. Esperemos que cuando lleguemos a Cibeles nos digan que se retratan los shows en los fuegos y que empezaron los 22. Bueno, al menos mostramos cómo está Plaza Mayor. Sí. Previo al show. Muy bien. Porque no, es acá o allá. Es acá o allá. No se puede, en todos lados no se puede estar. Qué decir de las calles de España hoy a la noche, no? Porque venimos de Plaza Mayor, vamos para Cibeles y pasamos por Sol. Mirá, ya está todo iluminado con los colores de la bandera española. Ahora les vamos a mostrar. Y vamos a tener que cruzar por acá porque vamos a ir andando, caminando. Así se ve esta noche, 12 de octubre. A la mañana, hoy cerca del mediodía, en realidad hubo un desfile militar aéreo en donde los aviones soltaban como ese aire de color con los colores de la bandera española como está acá en el edificio. Y también hubo otro desfile terrestre que nosotros lo vimos por la tele porque no fuimos. Pero bueno, ahora queríamos hacer acto de presencia ya que estamos cerca y mostrarles también cómo se celebra acá. Bueno, acá hay también gente así que pasa música. Allá todo preparado. Tal vez sea para mañana o pasado porque hay festejos hasta el día domingo. Sí. Hoy es jueves 12. De hecho, allí está todo anotado de todas las cosas que va a haber. Sí. Sí. Así que bueno. Así que bueno, nos vamos para Cibeles porque está todo así cronometrado en el tiempo y si no, no llegamos. Así que tenemos que llegar a las 9 y media que empiezan los fuegos artificiales. Bueno, acá hay locales pero parecemos turistas porque vamos ahí esperando todo. Yo me pregunto si en este momento en Madrid hay alguna persona en su casa. Es una cosa impresionante en las calles. Vaya donde vayas. Y también nos gustan súper lindas, de eso estábamos hablando. Estamos muy cerquitas, yo de Cibeles. Y listo, bien, y los edificios están súper cuidados, todas las fachadas están integrados. Así que como que también es un poco un paseo andar por acá. Sí, sí. Y toda la gente está esperando, yo creo que por acá quedamos. Sí, todos están listos para filmar. Pero bueno, así se ve para adelante. Como estamos viendo en este momento, la gente preparada para el show. Que Madrid es una ciudad hiper turística, de eso no hay duda, y de que siempre hay eventos en la ciudad tampoco. Bueno, lo que pasa es que para nosotros esto es nuevo, ver tanta cantidad de gente. Vos estás como sorprendido, ¿no es cierto? Yo la verdad, si levanto así, que se ven como hormigas en el fondo. Tengo que pensar en algún evento, no sé, en el tiempo y no me acuerdo de ver una calle así. Porque no es mucha gente, es algo que impresiona. Es una multitud. Y para nosotros es nuevo, es la primera vez que venimos a un festejo con tanta gente. Estamos esperando por los Juegos Ativisiones en Cibeles. Lo lindo es esto, que se mezclan los locales, los turistas, los turistas que son hispanohablantes, los turistas que no son hispanohablantes, y es una linda mezcla. Está muy bueno. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Y cuando terminaron los Fuegos Artificiales se iluminó el Palacio de Sibeles que se ve allá a lo lejos con los colores de la bandera española. Fueron 10 minutos de Fuegos Artificiales en total. Y algo curioso que pasaba es que había música y la gente que estaba delante se ve que veía que los fuegos iban con la música. Nosotros estando acá como que se escuchaba lejos y no veíamos demasiado porque aplaudían y demás. Claro es que mirando para adelante, acercarse hasta allá había que venir dos horas antes. Sí, ya no se podía pasar prácticamente. Nosotros fuimos yendo de un lugar a otro en los festejos y bueno, acá estamos. ¡Cele y Osmar! Desde el Palacio de Sibeles con esta multitud nos despedimos de este video chicos. Besotes y nos vemos en un próximo. En el próximo. ¡Chau! Y ahora sí yéndonos para nuestra casa con el Palacio de Sibeles iluminado de frente. Estamos caminando entre la multitud. Avanzamos a medio pasito. Hace media hora estamos intentando salir de esto. Es una locura. La gente va y viene. Pero lo que podemos decir es que se aprecia muy lindo el Palacio de Sibeles. Por la locura. Porque desde donde estábamos se veía como un cuarto. Claro. Y ahora lo vemos en primer plano. Es que no podemos llegar a esto. Donde estamos ahora que la gente se va yendo de a poco. Pero la gente va y viene para distintos lados y nos cruzamos. Y diez minutos después de que terminó el show de fuegos artificiales, está la policía diciendo que abandonemos la acera porque ya van a abrir el tráfico. Así que eso está buenísimo porque no es que se colapse la ciudad, sino que se trata de volver a la normalidad lo más rápido posible. ¡Gracias!